Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Un desarrollo emocionante para los espectadores leales de la serie Kisiljik Serveti. Feiza Sivelek, quien participó recientemente en el programa de YouTube, explicó cómo los ex amantes Dogukan Gungor y Slatur Koglu hicieron las paces. Este inesperado encuentro provocó gran repercusión en el mundo de las revistas. Aunque los ex amantes Dogukan Gungor y Slatur Koglu se opusieron a las acusaciones de que tuvieron una relación en el pasado, constantemente encontraron un lugar para ellos en la agenda de la revista. Sin embargo, este reciente encuentro demuestra que ha habido una reconciliación entre ambos y que han reparado su relación. Aunque los detalles aún no se han revelado en su totalidad, según las declaraciones de Feiza Sivelek en el programa, la reconciliación entre Dogukan Gungor y Slatur Koglu fue un acontecimiento muy esperado. Los detalles intrigantes sobre cómo se desarrolló la relación entre los dos y cómo hicieron las paces continúan entusiasmando al mundo de las revistas. El reencuentro de Dogukan Gungor y Slatur Koglu también hizo felices a los espectadores de KZLCK Serveti. Parece que en el mundo de las revistas se habla de este hecho desde hace mucho tiempo. Los seguidores siguen esperando con curiosidad la nueva era en la relación de pareja y lo que les deparará al futuro. Novedades de actualidad en el set de la serie de televisión Kisiljik Serveti. Supuestamente, se reveló que hubo crisis de besos entre los ex amantes de Dogukan Gungor y Slatur Koglu. Estos misteriosos acontecimientos aumentaron considerablemente el interés por la serie. Esta misteriosa situación ocurrida en el set de KZLCK Serveti, en la que Feiza Sivelek interpretaba al personaje de Nilay, causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Sivelek hicieron la situación aún más intrigante. Hay quienes actúan como los mejores amantes del mundo cuando están enamorados, pero luego se convierten en enemigos cuando rompen. Hay gente llamando al productor diciéndole no haré este papel. Sus palabras profundizaron aún más la atmósfera misteriosa en el set de la serie. Se sabe que el equipo de KZLCK Serveti fue a Khan en las últimas semanas y promocionó su serie. Sin embargo, las actitudes sinceras de Slatur Koglu y Dogukan Gungor atrajeron gran atención durante todo el festival. Los divertidos y sinceros momentos de la fiesta celebrada tras el festival fortalecieron los reclamos de que la pareja se había reconciliado. Estos acontecimientos también entusiasmaron a los fans de KZLCK Serveti. Se espera ansiosamente ver cómo progresará la relación entre Dogukan Gungor y Slatur Koglu y cómo se reflejará en la serie. En el mundo de las revistas, se espera que estos misteriosos acontecimientos sean discutidos con más profundidad. Feiza Sivelek, la estrella de la serie KZLCK Serveti, sacude el mundo de las revistas con sus declaraciones de última hora. Sivelek, que participó recientemente en el programa de YouTube de Virsen Altas, explicó cómo los ex amantes Dogukan Gungor y Slatur Koglu hicieron las paces. Este acontecimiento esperado tuvo un efecto explosivo en la agenda de la revista. En sus declaraciones en el programa, Sivelek afirmó que estaba más cerca de Dogukan Gungor, y que Turkoglu y Gungor hicieron las paces en un festival en Cannes. Dogan dio un paso, creo que mostró madurez. Y mejoraron, estoy muy feliz de que hayan mejorado, dijo Sivelek, añadiendo que deseaba que la relación entre los dos no volviera a distanciarse. Con estas declaraciones se hizo oficial la reconciliación entre Dogukan Gungor y Slatur Koglu. Los fanáticos de KZLCK Serveti y los seguidores de la revista esperan ansiosamente los detalles de este esperado desarrollo. Las declaraciones de Feiza Sivelek nos hacen pensar en la nueva era en la relación de pareja, y en lo que puede deparar el futuro. En el mundo de las revistas se espera que surjan más especulaciones, y comentarios sobre la reconciliación entre Dogukan Gungor y Slatur Koglu. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!